bueno seguimos con el proceso de aserrado de este árbol en el vídeo anterior les mostré que le quité las orillas que tenía porque estorbaban para cerrar lo hice leña en esta ocasión este vídeo va a ser solamente sobre el acomodado de la troza aquí como pueden ver pues ya está ya le rayé ahí una orilla esa orilla se la voy a quitar y aquí por este lado ya le hice una terraza sembré dos troncos uno de cada lado para que así por si la troza llega hasta esa orilla pues no tan fácil se ruede aunque no creo que llegue hasta ahí bueno hasta aquí en esta parte ya le había cortado la orilla troce y empecé a rodar y algo que me está ayudando muchísimo aquí es el gato hidráulico porque le metí unas estacas por la parte de abajo tratando la manera de empujar pero está muy difícil entonces el gato poco a poco lo va arrimando en el vídeo anterior ustedes pudieron ver que la parte de abajo donde está el gato ya le quité una orilla y en esta ocasión le quité la de arriba entonces la troza va a quedar acomodada así como va la troza tiene una medida de 2 metros con 90 centímetros entonces también está larguita igual por eso es que cuesta un poco acomodarla bueno finalmente pues ya terminamos ya casi está entrando la noche pero ahí quedó les comento que este trabajo lo hice una tardecita porque como está cerca de mi casa entonces pues puedo venir por tardes puedo darme ese gusto entonces ahí a pasar el rato vine a acomodar la troza ahí quedó ya incluso rayamos nuestro cuadro que va a ser de 30 centímetros ahí mismo va a quedar el cuadro ya no vamos a mover nada y como les dije pues como la terracita estaba un poco arriba pues la parte de la orilla quedó un poco este flotando pero tiene cuñas en la parte de abajo y también me aseguré de que quedara firme de que quedara bien colocada porque por hacer las cosas a la carrera pudiera ser que llegáramos a sufrir algún accidente entonces yo siempre trato la manera de asegurarme de que haya quedado bien acomodada la troza en este caso pues como la parte de abajo también está plana ya ustedes vieron en el vídeo que le quité una orilla entonces no hay tanto riesgo de que se venga de lado la troza ahí pueden observar que está cortada está plana la parte de abajo y aquí fue donde nos ayudó mucho el gato ahí estuvimos metiéndole cuñas por la parte de abajo y como quedó asentada esta parte entonces teníamos que levantar para que asentar en la otra parte de arriba y así con el gato hidráulico fuimos levantándolo entonces como les he dicho en otros vídeos esta herramienta nos sirve muchísimo cuando estamos aserrando para acomodar la troza y el que yo tengo es de 2 toneladas una capacidad para 2 toneladas pero me ayuda bastante entonces si ustedes tienen la facilidad para comprarse uno se los recomiendo para que así les facilite mucho el trabajo y se ahorren mucha fuerza también pues hasta aquí con este vídeo como pueden ver ya quedó acomodada la troza ya incluso hasta rayé los 30 centímetros que es el ancho de la tabla así voy a sacar mi cuadro para ella después a cerrar con la guía como les dije este trabajo lo voy haciendo por tardes no estoy invirtiendo días completos como por ejemplo la vez pasada a corte las orillas del árbol para que me dejara cerrar las hice leña y en esta ocasión vine a cortar la otra orilla y a trozarlo y acomodar la troza ya en el próximo vídeo ahí sí ya estaremos a cerrando porque ya nada más voy a venir y voy a cortar las dos orillas ya me queda el cuadro pues ya comienzo a cerrar esta troza nos va a dar en promedio como 12 a 14 tablas eso es lo que yo le calculo no se ve que vaya a dar mucho entonces pues ahí ustedes lo estarán viendo al final en el próximo vídeo saludos y éxito en todo lo que hagan también